La bella niña me aparecerá Y es que la sueño y me enamoro más Qué bien me siento, qué linda está En el silencio yo quiero rezar Si tu alma está en el mundo Volverá la niña a mi vida La chica bonita Su voz a mi oído y las penas a la Cuántos intentos de cristalizar Su luz, el beso, su suavidad Ave María te quiero besar Si tu alma está en el mundo Volverá la niña a mi vida La chica bonita Su voz a mi oído y las penas a la Su canto he desvejado Prometiéndome sus manos Su cuerpo a mi lado Su voz a mi oído, mi amor, ¿dónde estás? En el silencio de mi soledad Hay un anuncio con ansiedad Tan solo un ángel que me ve explica ¡Oh, oh, oh! guitar solo La niña bella canto de sirenas Buscando el nido paloma en el mar La chica bella corre por tus venas Si quieres verla no despiertes más La niña bella canto de sirenas Buscando el nido paloma en el mar La chica bella corre por tus venas Si quieres verla no despiertes más La niña bella canto de sirenas Buscando el nido paloma en el mar La chica bella corre por tus venas Si quieres verla no despiertes más Gracias, muchas gracias